Hay un hombre llamado Otto Trisnek que posee una tienda de tabaco en Viena, le he telegrafiado. ¿Y qué significa eso? Significa que te vas a Viena mañana. Hola, Franz. Estos son a vanos de verdad. Un vendedor de tabaco vende. Un vendedor de placer y deseo. Por cierto, ese era el profesor Sigmund Freud. Seguro que has oído hablar de él. Les pone la cabeza en su sitio. Sus puros. ¡Profesor! ¿Puedo acompañarle? No tienes nada mejor que hacer. Eres joven, búscate una chica. ¿Una chica? Ojalá fuese tan sencillo. Estoy notando algo ahí abajo. Disculpa. ¿Por qué te disculpas? Es el mejor de los piropos. ¿Necesitas consejo? He bailado con la chica más hermosa del mundo y al segundo ya no estaba. Sabes, las personas son como los puros. Si presionas demasiado, no te darán ningún placer. Un periódico nacionalista. No tenemos. ¡Fuera de aquí! Amante de judíos. Mis sueños, no sé de dónde salen. Vayámonos lejos los dos juntos. Solo con una gran cantidad de coraje y persistencia... Podremos lograr... dejar huella. Dejar huella.